¡Ajá! ¡Qué bonito se siente! Son las melodías, el sentimiento De la gran banda ¡Chu! Son Pedro de cara ¡Guarol, guarol, guarol! ¡Volver de Goyard, Pallasca! Somos el orgullo maralino ¡Para todo el marú! ¡América Latina y el mundo entero! ¡Traspasando nuestras banderas! ¡Más allá, más allá! ¡Así bailamos, así bailamos! ¡Así bailamos, así bailamos! ¡En Ayarmondo, plus, plus, plus! ¡Qué dice mi amigo! ¡Soy yo del castillo y esposa e hijos! ¡Siempre con la piscigranca, el paraíso! ¡Y para que sigan brindando, para que sigan bailando, en la chimpa sabor! ¡Para José Guerrero, Ropo Castillo, Santi, Pedro Chirre y familia! ¡Arriba, arriba, 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 mis amigos! ¡Ey al fondo, plus, plus, plus! ¡No, más allá, más allá! ¡Aischen la verdad! Música El limón maduro tiene mucho jugo, el limón maduro tiene mucho jugo La mujer coqueta, destino seguro, la mujer coqueta, destino seguro El limón maduro pierde mucho jugo, el limón maduro pierde mucho jugo Soltero maduro, maricón seguro, soltero maduro, maricón seguro Arriba, 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 donde están los solteritos Como dice, como dice, soy soltero, pero no estoy soltero Y la solterita, la solterita, a ver, que se vuelve así, que se vuelve así Música 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 Música